Siempre de pie te estoy Disfrutando todo el día y la noche gozando Sin llorar, quiero cantar Ay, ay, ay que vida más sabrosa Ay, 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 el que no vive no goza Ay, ay, ay que vida más sabrosa Ay, 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 el que no baila no goza Este momento que estoy viviendo Lleno de felicidad Qué bonito es el amor Es lo que siento, mucho amor traigo todos los días Es energía positiva para la gente mía Siempre de fiesta estoy cantando, vivo sin medida Y disfrutando, voy gritando ¡Viva la vida! Ay, ay, ay que vida más sabrosa Ay, 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 el que no vive no goza Ay, ay, ay que vida más sabrosa Ay, 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 el que no baila no goza Este momento que estoy viviendo Lleno de felicidad Qué bonito es el amor Voy con mi canto Con dulzura, con dulzura, con dulzura y devoción Con una simple canción, te doy mi corazón Y disfrutando, todos los días y las noches gozando Sin llorar, quiero cantar Ay, 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 ay que vida más sabrosa Ay, 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 el que no vive no goza Este momento que estoy viviendo Lleno de felicidad Qué bonito es el amor Música ¡Gracias!